¡Largaron! Y nuevamente Pelegrini, nuevamente Pelegrini quedó plantado en la alargada cuando Franco Sena, al igual que hace instantes, salió decididamente en busca de la alargada segundo se metió Lautaro O'Prandi, el tercero es el mendocino, Méndez, cuarto Torrilla los cuatro, los cuatro vienen pegaditos, pero manda el desempeña, manda Franco Sena Se va a completar la primera vuelta de carrera, Franco Sena con buena diferencia sobre Lautaro O'Prandi, más atrás, el Leo Méndez, cuando Méndez va todo por afuera intentando sobre Lautaro O'Prandi, pero no le alcanzó, también está Brian Torrilla un poquito más atrás, están los cuatro adelante, todos juntitos, pegaditos una pequeña distancia, luego Pisciccini, Ardiles, Acevede, Bruno, Agustín Pelegrini y Jair Kahn, que confirmamos es el piloto accidentado que ya está siendo asistido en la parte externa. Manda siempre, manda Franco Sena, pero ahí nomás lo tiene el de ser, eh a Lautaro O'Prandi cuando se detiene Gonzalo Pisciccini aquí frente nuestro el motor le dijo basta para el piloto de las parejas, Franco Sena haciendo todo perfecto para tener una posibilidad en la competencia final, ya el oficial de pista pone el cartel de dos vueltas finales, dos vueltas finales y ahora es Leonel Méndez, ahora es Leonel Méndez el nuevo segundo y atención que el mendocino se le pegó a los escapes, va todo por adentro va Méndez, cambia, cambia, no cambia, cambia, no cambia, le cerró las puertas Franco Sena, eh atento con Méndez porque se viene la última vuelta y ahí está la lucha por la primera ubicación. Última vuelta de carrera, vamos a ver, vamos a ver lo que ocurre entonces, allí están los tres juntitos, pegaditos, Sena, Méndez y Torrilla se define nomás el repechaje, se define nomás el pasaporte a la competencia final Torrilla sobre Méndez, Méndez sobre Sena, Sena que aguanta la punta de la carrera se viene el final, vamos a ver, gana Franco Por dieciséis milésimas le ganó Franco Sena a quien terminó segundo, Leonel Méndez Exactamente, qué espectacular final, nada más que dieciséis milésimas como lo dijo Keiko Franco Sena fue el vencedor del desempeña y tendrá pasaporte a la final Segundo fue Leonel Méndez, el tercero, Brian Torrilla, cuarto de Soprandi, quinto Bruno sexto Ardiles, séptimo Acevedo, Pellegrini, Pisciccini, Canje, no pasaron por el control bueno, esta por ser un repechaje atípico, creo yo que el piloto Andy Massino el de Santa Clara de Buena Vista va a tener la posibilidad de correr la competencia final esperaremos lo que dicen las autoridades, esperaremos lo que dice la confirmación oficial pero bueno, por lo que ha sucedido en estos dos repechajes el de Santa Clara de Buena Vista, Andy Massino, el Pepe Valdrich y el piloto Franco Sena serían los que tendrían la posibilidad de correr la competencia final